¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a jugar Mario Kart 64 chicos Ah no, esperen, yo voy a hacer Princess Peach, tengo que hacer Princess Peach chicos Pues no sé, vamos a seguir aquí en Wario Stadium chicos Estoy con SR, quien es el Player 1, y con Black chicos, quien es el Player 3 1, 2, go, ahí está, bien, pues dámonos entonces chicos, dámonos rápido A ver, vamos con ese Toad, porque ese Toad es malo chicos, ese es malo ese Toad ¿Qué tal y si les pego va chicos? ¿Sí? ¿Qué tal y si les pego? ¿Qué tal y si les pego? Ah, otro buguito de Choco, el de ese, el de ese, ¿cómo se llama? Ahí está, necesito ver el avance de todos chicos A ver, a ver, a ver, se Yoshigeki viene va A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me voy a esperar chicos, me voy a esperar Y, ahora, eso, ah, era hasta atrás, pero bueno, no importa Ahí está Bien, a ver, ¿qué le dan a ese Toad? Porque me preocupa lo que le den a él chicos Ah, el Toad tuvo troubles, va Mmm, ahí está, vámonos con cuidado chicos Y curia A ver Mmm, ay, 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 ay A ver, a ver, eso, ah, pero lo bueno que le va a pegar a él, oh, magnífico Ahí está, vámonos Jejeje, si ahorita el Toad ahí va adelante va, pero ahorita hay que alcanzarlo chicos Hay que alcanzar al Toad de volada A ver, a ver, a ver, no me dieron nada chicos Ah, magnífico Hasta a Yoshigeki no le dieron cosas buenas, así es que eso me ayuda Ahorita vengo en un cómodo tercer lugar, no está bien Porque me pueden dar algo muy bueno Mmm A ver, a ver, ay, Peach Tienes que irte A ver, Peach, aprovecha que estás grande Y vete a la fuga Mmm Ahí está Virgo Sí, pero tienes que aprovechar que estás grande Ah, esa cosa azul, me preocupa chicos, me preocupa esa cosa azul Sí Mmm, bien, ahorita por el momento ¿Qué objeto me irán a dar? Mmm A ver, a ver, a ver, a ver Ahí está, magnífico Ah, genial A ver Ahí está, y yo voy con esa cosa No vaya a ser una de malas aquí Mmm Hay que tener cuidado con lo que le vayan a dar chicos No sé qué le irán a dar Mmm Mmm A ver, a ver, a ver, a ver No importa, no importa Chicos, tengo así para acelerar rápido Uy, uy, uy El problema es que ya viene esa cosa atrás mío Mmm A ver ¡Vean! Se acelera Que se están pegui pegui todos Mmm Mmm A ver, a ver, a ver Ataquemos Ah, genial Genial Se la quité Que me están ataque y ataque a mí nada más Sí Mmm No, en 20 segundos lugares Le dan rayo A ver A ver, a ver, a ver, a ver Ahorita chicos Tengo que alcanzar a él Como de lugar Sí Ah, genial Que por lo menos sí Objetos recibí Mmm Ah, genial Que por lo menos sí lo detuvo chicos Sí Por lo menos sí Ah, magnífico Tuvo trobles Ahí está No es que el Toad ya va bien adelante chicos Ya va muy adelante el Toad Ah, genial Un poco de suerte chicos Mmm Ay, PH Tienes que irte al Olvido, PH Ah, ya está Magnífico 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 Vámonos Ahora sí Vámonos 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 Princess Peach Vámonos Princess Peach Vámonos Vámonos Win You win Magnífico Todo se invirtió chicos Todo cambió Lo hubiera quedado en primer lugar Por un pelito Chicos Por el rayo ese Sí, chicos Sí chicos Bien Vámonos ahora a Chiver Land A ver Veamos Veamos Empezamos A la voz De un Dos We go Aquí hago es con los pingüinos chicos Hago es con los pingüinos Porque PH Das vueltas demasiado grandes Sí, PH A ver A ver A ver A ver Tenemos que el Toad se pase Sí La idea es que le pegue esa cosa a él Aunque ahorita ya viene contra mí Va Pero Genial y magnífico Esa cosa se canceló chicos No sé Yo pienso que por la pared O quién sabe Cómo pero es que se Pero se canceló Eso me permite avanzar chicos Y mucho Ahorita ellos van a empezar Bueno Espero que se empiecen a atacar Entre ellos Ah bombita Te vas hacia mi camino Quítate Por favor A ver Aguas con la bomba chicos Aguas con la bomba Mmm Ahí viene esa cosa va Por si acaso Me voy a proteger con esto Y Hay que hacer mini turbos chicos Ay Ay Otro poquito Y esa cosa me pega Otro poquito Y sí chicos Me pega esa cosa Ay no No hagas Cosas giros tan raros Pichu Usted todo está haciendo problemas Pero Este Yoshi veo que viene Muy rápido chicos Y con eso va a venir Más rápido Sí Mmm Ahí está Ay no Esa cosa me preocupa chicos Esa cosa ¿Dónde vendrá? Ay genial Mmm Y sí viene chicos Sí viene esa cosa Sí Sí viene Ay no Ay no Ay no Escóndete Pach Y sí llegó Miren Pach Cuántos errores Que has cometido Virrigo Ahí está Ahí está Magnífico Oh wow Excelente uso Del hongo Pues ya quedó chicos Ah si está complicado chicos Si no No es fácil Bien chicos Pues vamos entonces A continuar Bien Iniciamos entonces A la voz de Un Dos Go Ahí está Mmm Bien Uy 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 Ay no Pach Te voy a decir al agua Al océano Pach Vas al océano Y entonces Sí Ya en el océano Ay 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 Se toda arruinó Que me fuera por acá Yo quería irme por acá Ay ay Muévete Pach Uy 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 Ay Pach Esquiva signos No Pach Así debiste haber esquivado El plátano De la misma forma Pach Sí Igualitamente Así debiste haber esquivado El plátano Pach Sí De la misma manera Pach Pero no El plátano si lo capturaste Y los signos Los esquivas Vámonos 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 De volada Chicos De voladísima De voladísima Que hay que irnos rápido Alcanzar al Al de ese Yoshi Ay antes que el de ese Ay Todavía viene bien armadísimo Chicos Y obviamente Eso es malo No sé en qué momento Voy a utilizar esas cosas Pues no chicos Y ahorita Si yo utilizo las mías Yo voy a poner Ese rayo que trae A ver A ver A ver A ver Ahí está Lancemos esas que vayan Hacia allá Y ahorita Voy a lanzar otra Ahí está Quítate Vámonos Ahí Pach Hasta caer Pach Somero Chalo Sabes No lanza El rayo En rampa Y eso sería Malísimo Chicos El rayo En rampa A nadie Le afectó Chicos A ver A ver A ver A ver Pach Aguas Todavía A ir Al vacío Pach Es capaz De que Si te vas Al vacío Bien Ahí está Vámonos Víjigo Víjigo Pichu Pichu Ya es el tercer lap Puedo creerlo Chicos El tiempo El tiempo aquí No corre El tiempo Vuela Eso Pach Así Hacia adelante Pach Eso Pach Así me gusta Eso Pach Ya no Pach Mira Pach Hiciste Tres jugadas Geniales Tres jugadas Geniales Hiciste Pach Ahorita Yo creo que Mi esperanza Es dejar que Él se pase Chicos No No es cierto Chicos No es cierto Ay Bendita Puntería Pero Cuando se trata De llegar Al Mira No Pach Bendita Presión La tuya No Pach Todo por esa bomba Y ese plátano Mira Eso De voladita Y signos Los esquivaste Pach No Pach No los esquives Pach Los signos No se esquivan Los signos Se atrapan Pach Los signos Se atrapan No Pach Que onda Contigo Los signos Pach Son buenos Esos no los esquives Plátanos Hasta atrapaste Como tres No Si Plátanos Atrapaste un montón Pero signos Aguas Que es capaz Que también Atrapas Cubos Y eso Obviamente Eso es malo Vámonos 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 Siglos 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 Esos no se esquivas Pero las bombas No No Las bombas No las esquivas Pach En serio Tienes que esquivarlas Pach En serio No Pach Vámonos Vámonos Que aquel Lo van a poner Allí En la En la Carretera Ay Esquívalo Malo Pach Esquívalo Malo Mira Ya viene Atrás De ti Ay Pach Mira No Pach Acá Atrapas el Plátano Segurito Mira Ay El Plátano Si Lo Capturo Pero los Signos No Pach Eso La verdad Que fue En serio Pach Ay Pach Tienes que Mira Los signos Los esquivas Esperta En esquivar Signos Pero las Bombas Las Capturas Porque Capturas Bombas No Pach Las Bombas No Se Capturan Las Bombas Se Esquivan Los Plátanos Esquivan Los Signos Son Los Que Se Atrapan Mala Suerte De que El De Este Cubo Aplazó Al De Toad Si No Que 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 Barbaridad Pach No Esquivan Los Signos No Pach Signos Atrápalos Algo Te han De Dar Así Puros Hongos Seguro Pero Algo Tienen De Dar Un Dos Go Vámonos Vámonos No Un 20 A ver A ver A ver A ver A ver Ay Lakitu Te luces Lakitu Te luces A ver A ver A ver A ver A ver A ver Si Mira Algo Te dan Aunque Sean Hongos Inútiles Pero Algo Te dan Te aseguro Que Es Mucho Más Sútil Un Un Hongo De Estos Que Una Bomba Si La Verdad Si Mucho Más Sútil Pach Un Signo De Estos Que Una Bomba O Un Plátano Si Pach Por favor Atrapa Las Cosas Pach Vámonos 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 Ahorita Ya me Desapareciba Si aplicasen Un rayo Yo no estoy Aquí Yo no Existo Ay Pach No de Las curvas Tan amplias Pach Vámonos 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 Volada Vámonos Vámonos De Volada Aquí Hay que irnos Rápido Porque Ay Jueguito Le das Star Ay Lo bueno Que Chocó Ahí Ahí Está Uy Uy Le dio Un Plátano Eso Realmente Es Bueno Para Mí Pero Vámonos Pach Vámonos Rápido Pach Vámonos Rápido Aquí Hay que irnos Rápido Porque No sabes Que Le irán A Al Segundo Lugar O Al Tercero Si Así Que Vete Deprisa Pach Deprisa Aguas Aguas Con Esas Cosas Todavía Vení Pegando A ti Sumero Pach Bueno Llegaste En Primer Lugar Pach Eso Está Genial Eso Es Magnífico Yeah Pichis The Winner Bien Vámonos Al Valle De Yoshi Aguas Aquí Chicos Porque Cada Jugadita Que Luego Pasa Aquí Si Ahora A ver Un Dos Go Si Este Chico Tiene Un lag Impresionante Chicos Lo Bueno Que Aún Así La Partida No Va Lagueada Si A pesar Del lag Que Tiene No Va Lagueada La Partida A ver A ver A ver A ver Ay Genial Esos Signos Contribuyeron Para Quitarle Una Que Tiene Ah Genial 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 Chicos Con Cuidado Usalo Sabiamente Ay Genial Y Magnifico Ay Dios Mio Viene Aquí Bien Cerquita De A mi Va Si Chicos Viene Aquí Muy Cerquita De Mí A Esta Distancia No Es Lo Suficiente Como Para Esquivar Bombas Digo Bombas Oye Aquí No Hay Bombas Va Ay Me Alagro Que Aquí No Hay Bombas Chicos Imagínense Que Aquí Hubiera Bombas Si Chicos Nunca Me Había Dado Cuenta Que Aquí No Hay Bombas Chicos En Modo Multiplayer Uy Si Es Cierto Aquí No Hay Bombas Chicos No Se Dejar Basura Por Aquí Dejar Un montón De Basura Ahí Chansey Causa Daño A Ver A Ver A Ay Peh Te Viste Que Quiere En El Signo Peh A Ver A Hablando De Signos Peh Atrapaste El Malo ¿Verdad? Espero Que Atrapes El Bueno Si Espero Que Atrapéis El Bueno Peh Atrapéis El Signo Bueno A A A A A A A A A Vámonos 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 De Volada Ahí Está Yo Voy Por Un Lado Yo No Sé A A A A Pero Para Atrás Flechita Funciona Por Favor Ahí Era Una Super Mega Archie Hiper Contra Ultra Oportunidad Ay Doble Plátano PH Experten Atrapar Plátanos Genial Y Magnífico Que Lira Nadar Que Lira Nadar Ah Esos Creen Que Si Lo Logre Chicos Ganarme Llega PH Genial Que Barbaridad Que Barbaria Chicos Vámonos Ahora A Banshee War Walk Bien Comenzamos Entonces Chicos A la voz De Un Dos Go A ver PH Ya saliste Con turbo Eso es bueno Ahora Ay 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 A ver A ver A ver Donde viene Aquí voy a dejar Una de esas Donde puede ser De mucha utilidad Ahí está Vamos a lanzar Uy 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 Esa cosa si viene Contra mi Va Si Esa cosa si viene Contra mi Y no va a dar Sus cien vueltas Ahí va Como me imagino Que debería de dar Hacia adelante PH Hacia adelante Para que te pegue Te vayas Hacia adelante Ahí está Vámonos Ah Magnífico Vámonos Vámonos A la gominola Este Tu Ah No tiene No tiene Este lag Pensé que tenía A ver A ver A ver A ver A ver No Magnífico El quizás Ah Bueno que lo aplico Ahorita No lo aplico Allá En la zona Mala Aquí chicos Porque aquí Si es peligroso Que lo aplique Vamos a dejar Esta cosa Ahí en medio Podría ser De utilidad Que le Ah Le robó Al toda Uy 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 Vamos PH Vamos 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 PH Ay no Esa que era En la bomba PH Capaz Que se atrapa La bomba Y lo bueno No lo atrapas Va A ver Ay Ay PH No te magnetices PH PH Te magnetizaste En exceso Ese Yoshi Que onda con el Lleva mucha velocidad No A ver Si Que se pasa Como si nada A ver Pásale Para que me den Algo mejor Que a ti A ver 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 Puchale Vamos 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 No ya Ya valió Salakito Salakito Sueltame No me sueltas Lakito Vamos No se El ya va saliendo Ay Te vas Por atrás A ver Ay Vámonos Ya Ya ¿Puedes hacer? A ver A ver A ver PH Dale Carnal ¿Para qué me dan Estas cosas Ya para qué Ya para qué Bien Vámonos a Rainbow Road La riegas ¿Puedes hacer? Uyuyuyuy A ver A ver No Puedes hacer esas cosas Uyuyuyuy Este toad Tuvo trobles Ay Perch Engañas Que vas a hacer De ese mini turbo Y no haces nada No haces Absolutamente Nada Uyuyuy Este toad Volvió a tener Trobles Ahí está Dejemos eso Ahí Y si Hizo Ay 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 Que onda Con este perro Tiene que venir Exactamente Aquí Puchale Ay No Vente Nada más Yo voy Chiquitita No Vente Y no haces Mini turbo PH No Vente Cuanta ventaja No le dio El rayo Ese Y a mi Miren lo que Me dan Y al tercer lugar Miren lo que Le dan Un momento Que injusticia A ver Sale Ah pues ya Puta Puta No No Vean No escribes Los signos No Vente Cuanta Ventaja No lleva Aquel A ver PH No Vente Vengo En tercer lugar No No Inventa Se ve Que ya Se pasa Ay Bendita Precisión Las dos Me pegaron Vamos Pesh Por favor Haz algo Haz algo PH No Vente Más atrás No puedes Venir No Vente No juegues Y que vas Pero Ultra atrás Y ahorita A ver si no sale Una bomba Ay Esas bombas Esas bombas Por ese Toa Ay No Inventa Se es totalmente Basura Para que lo Pona Se es totalmente Basura Mira Ese si lo atrapas Por favor Desaparece Basura Basura Inútil Luchale No Inventa Algo Que afecte Al primer Lugar Algo Que afecte Al primer Lugar Brítese Todo Rebasarlo Va a estar Complicado No Inventa Que Onda Que Barbaridad No Juegos Por allá Ay Puntería Extrema Puntería Extrema Puntería Extrema Eso se que es Tener Puntería Increíble Ay Bendito Perro Tienes que ir También Para allá Por creerlo PH Esos perros Inútiles Bueno Al menos Ahorita Yo comienzo A tener Una esperanza De alcanzarlo Ay Es que Onda Contigo PH Esa cosa Si viene ¿Verdad? Bueno Bueno Vamos a esperar A que pase Aguas PH Tal vez Alargar Al vacío Y esa cosa No empieza A pasar Nunca ¿O qué? Vámonos Ay Puntería Tienes que Arrube Eso O sea ¿Qué onda PH? Es más Mira Pasate Un más Exactamente En el plátano Que a un ladito Del signo A ver Si no la tina Sale ese perro Que viene ahí arriba Allá Por fortuna Que ellos Están Atrasando Pero No siempre Va a ser así No Ay PH Por favor No atrapes Cosas malas PH Pues eso A mi me pasó Chicos Hace ratitos Por fortuna Logré recuperar Bebé También por Errores De ellos Si Oh Wow De volada El truenito Yo Tanto Rato También Fui en Tercero Nunca Me dieron Un trueno Nunca Chicos Mira Enfrente De mi Tiene que haber Un plátano Mira Ay Pero si así Enfrente de mi También hubiera signos Sería magnífico Pero no Lo único que hay Son plátanos Enfrente de mi Lo único que son plátanos No Ahí está Bueno Por fortuna Ya vengo aquí Bien adelante Y ya voy a ganar Ah Voy a dejar esto Aquí en la meta Por si alguien se confía Aquí lo voy a dejar A un ladito Del plátano Que él Bien Si alguien Se llegara A confiar Ah Pues yo creo Que ya ganó Este Este Toad No Si Ah Yeah Peach is the winner Pues bueno chicos Así fue como quedamos Bien Nos vemos en el próximo video Bye 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 ¡Gracias!